¿Quién te dice a ti que increíblemente cuando nadie lo pensaba? Atención Facebook, saludo que hay muchos candimeros en Facebook, si hay uno cuantos. Los planetas se están alineando para el pionero. El pionero, el papá de todo, del que te de tu gana, el papá del micha, el papá de gente zona, el papá de cubanito 20-02 cuando de reggaetón se hable, porque esa gente era raperos. O sea, ya está hablando ya de la meca, 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 de la meca. El papá de todo el mundo, menos SBS, que SBS siempre estuvo en su línea, y es el papá más bien de la música urbana, cubana, que hay que dedicarle un capítulo de SBS. Cuidado con esto. Bueno, el papá simplemente ya tiene número de booking. El papá dice que para eventos y contrataciones, comuníquete a este número. 7, 8, 6, 30, 70, 3, 18. Ahí está. Y al parecer, señores, están llamando a Candyman para contrataciones luego de aquella exitosa actuación. Atención, Otahola, por favor, Otahola, sigue apoyando a Candyman. Por favor, te lo pedimos en favor, encarecidamente, Otahola. Otahola, mándale este pedacito, Otahola, Otahola. Por favor, sigue endorzando a nuestro pionero. Usted, hombre, yo hago lo que puedo, todo el mundo hace lo que puede. Destino con su freestyle. Ay, ay, qué lío hay con el freestyle de Destino, Dios mío. No, dicen que no es ni él. Destino te quiero, pero esto es el contenido. Imagínate tú, muchachos, me van a hacer una tiradera. Pero no voy a decir la verdad. El hecho es que el Candy, señores, está allá en concierto en Rancho Vaspal. Vamos a ver el video. Que no diga Candy, Candy, más porque esto viene grande. Esto viene grande y bien sabroso. Vamos, ver de nuevo. Mira aquí, mira aquí, mira aquí. Con Carlos Otero. Mira, mira. Ay, chicos, ¿por qué no se oye esto? ¿Por qué es lo que es esto? Ahí, ahí, ahí. Ve, 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 ve. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Vamos, vamos. Ay, chica activado. Sé que existe el comentario, que estoy apagado. Tengan presente, que lo tengo todo pensado. Ay, que lo tengo todo pensado. Ay, que lo tengo todo pensado. Ay, se soltó el condenado. Ay, wow. Ay, ay, oye, ¿quién es papá? ¿Quién es papá? Llegó papá. La hora school, señores, va a estar en Rancho Vaspal el sábado 2 de diciembre a las 8 de de la noche. Si tú te respetas, si te gusta el buen reggaetón, llégale, porque Candyman ahora mismo está pegado con todos los planetas alineados y viene con corrido tumbado. Échate esto. No No Espera, 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 espera. No A mí me gusta el placer Ajá A mí me gusta la sangre A mí me gusta la sangre Y no hay mujeres chernel A mí me gusta el vestido A mí me gusta el placer A mí me gusta la trota También los caballos y tener el poder Lírica Duro Duro El más duro A mí me gusta el placer A mí me gusta el placer Que esto no se vaya en México Señores, se están alineando los planetas para el maestro Está enfocado en música Ayúdenmelo, no me lo desenfoquen Al que llame, cójale el teléfono Al que le diga algo, respóndale Al que todo, 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 todo Apoyen al maestro para que siga enfocado Porque se vienen tiempos grandes Para nuestro reggaetón cubano Mira el hombre como personaliza Un corrido tumbado, señores Que duro anda Candyman Oye, paga gracias Den su like Ya somos 300 ya Ay, qué ricos Entre Facebook y YouTube 300 facilitos Ven, en 5 minutos Mira, estamos pegados Bueno, señores Así anda el Candyman, señores Así anda el Candyman Y mira, señores Te voy a poner cuánto está cogiendo Una foto de Candyman En mi Facebook Te voy a poner mi Facebook Si es mi Facebook Que estoy pegado Estoy matando Mira cuántos likes Con una foto de Candyman En mi Facebook Mira, 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 mira 5800 likes Una foto de Candyman En mi Facebook Con Carlos Otero Sin darle promoción Y sin nada Que yo no tengo dinero Para eso Atención, empresarios No fui yo Mira eso, señores 5,000 Vaya, 6,000 likes Redondéalo Una foto de Candyman En mi Facebook Candyman está pegado Y veo todavía A par de gente diciendo Que Candyman tiene que ir Para la construcción No No Y no Apoyar nuevo talento Demometre durísimo Señores Para tú coger 6,000 likes En una foto En mi Facebook En un Facebook Grande Ni estratosférico En un Facebook Normal Con muy corriente Con su casi 20,000 seguidores Porque empecé a trabajarlo Hace par de meses Pero en un Facebook Grande De 6,000 y nada De eso Y tiene 6,000 likes Lo que Candyman Está recibiendo Una nueva oportunidad Que no puede Desaprovechar Bajo Ningún Concepto Atención Candyman La primera Cagada madre Que no vea Montro Te bloqueo yo mismo Bloqueado Y te dedico Cuatro directas Te la están dando 6,000 likes Una foto Y video improvisando Virales Ya Pero apóyemelo En hecho Porque esto viene Grande Grande En Rancho señores Hay varios comentarios Porque me gusta Responder a las personas Si me gusta Responder a las personas Me gusta Responderte Si porque Aunque la gente Crea que está Hablando mal O hablando bien Yo si te digo Que tú Es tomado en cuenta Tú eres tomado en cuenta Y te respondo Leyenda Candyman En concierto Señores Día 2 De Diciembre Allí mismo Tiene un mes Para que te desarrolle Señores Vamos a explotar Ese Rancho Galpar Señores Vamos a explotarlo Bueno El día 2 De Diciembre Está Candyman En Rancho Galpar Yo hice un video Explicando De por qué Candyman Es el pionero Y por qué Candyman Es el tipo 98% De las personas Dijo que sí Bien Pero un Ínfimo 2% Sabe Gente que quizás No sean habaneras O le caiga mal Candyman Lo que sea Dice que Candyman Tiene que ir para la construcción Que Candyman No creó nada Que Candyman Fue el papá Que no pudo Tener hijo O sea que Candyman es El chiclano Del reggaetón El infértil Del reggaetón El que no tiene huevos Para ser hijo Mira Todos son hijos de Candyman Pero entonces Me estaban alegando Que era porque Candyman no había Creado nada Que Candyman Había estado copiando A los panameños Y que por eso No podía tener hijos Bueno mira Los panameños Son los papás Del reggaetón De dominicana Del reggaetón De cubano Del reggaetón Borico Al que tenga la gana Porque ya te enseñé A todos Cantando como los jamarquinos Al menos que cada cual Tenga su mecánica Yo te enseñé Aquí un video A todo el mundo Cantando como los jamarquinos Y después de ahí Empezaron a crear su estilo Según Fueron vibrando Pero empezaron Cantando como los jamarquinos Todos Que son los padres A nivel Tú sabes De habla inglesa No Pero Obviamente En habla hispana Fueron los jamarquinos Los primeros Que hicieron eso Dado que los Fueron los Los panameños De habla hispana Fueron los panameños Los primeros en hacerlo Porque ya te expliqué Que fueron allá A Dominicana Para la construcción Bam 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 Y entonces bueno Y llevaron su música Y los panameños Les gustó Y la hicieron En español Él es Que los padres Del reggaetón Y de todo lo que se mene Que tenga Pacún Pacún Simplemente No crearon Nada Y la poquita cosa Que crearon al principio Mi respeto Para Michael Ellis Pero ya por el nombre Tú puedes ir mirando Su descendencia Que era El que andaba Con el general Para arriba y para abajo Simplemente señores Los jamarquinos El 90% De los temas En los 90 Eran remake De temas Uño Te vi confundido Confundido no Los panameños En su 90% De los temas Que pegaron En los 90 En su gran mayoría Eran De los más duros Eran remake De temas Jamarquinos Te voy a poner Dos ejemplos Para irme aquí ya Porque hay que hablar De Ardo Y vender mil cosas Ahí somos ya Vamos rumbo A los 400 señores Entre Facebook Y eso Oíste Mira aquí Te pongo un ejemplo Tú recuerdas Esta canción Que te la he puesto 20 veces Recuerda esta canción Ven aquí Por cierto Si están mirando Estos tipos De percusiones Se usaron incluso En el reggaetón Moderno Boricua Para que nadie Te meta cuentos Salió de aquí Mira Me gusta hablar con base Y sale La baja Y sale sola Mira Revisa Pile Background De Lubitun Y esa gente Para que tú veas Las bases Independientemente De que esa gente Son animales Y fueron Personalizando La jugada Pero Ahí Estamos ahí Lo oyente En español No Mira lo que es inglés Mira 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 aquí Mira lo que es inglés ahí esta el Pacun Pacun, que nadie me la cuento ahí va, ahí va ahí va, ahí va ahí va, ahí va este Chava Ram cantaba Mr. Love Me Chava Mr. Love Me Chava recuerdan eso? durísima esa canción espera, yo me voy a ponerte la que tengo tiempo tengo tiempo, espera un momentico ponete un momentico Chava, Chava, Chava Chava de Chava Ram, no, 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 ahí me gusta es hablarte con base, oye comparte, dámela ahí, qué pasa, dámela ahí, dámela ahí Chava para que te entiendas de qué te estoy hablando, porque me gusta es que tú veas lo que te estoy hablando, aunque después te me diga coño que he esperado ahora hablo de eso Mr. Love Me Chava recuerdan esto señores quién no se acuerda de esto, la gente vieja lo viejo, lo viejo lo viejo, lo viejo, lo viejo escúchate esto mira fanático a las evitas chavarran jovencito, en ese tempo vivía aquí en Nueva York vamos vamos ¿recuerdas eso? a ver el coro, el coro por aquí el coro por aquí ahí va, ahí va no sé de qué clase de tema, de clase de placa oye esto Chava ay Dios mío, qué gracia debo hacer vamos ya lo oíste, Chava este hombre, él cantaba Dembow Dembow que hizo este hombre Hernando Boom y ahora porque Hernando Boom pasó parte de su carrera en Hispanic Remy no tiene hijo no es papá de género también junto a General obviamente que también tiene parte de Remy señores sean más consecuentes con su aquel te quiero la que hizo el comentario la quiero creo que fue una mujer la quiero porque igualmente está comentando en la mocha y el objetivo de la mocha es comentar y tú me dices yo te digo yo aprendo y todos aprendemos yo aprendo mucho también contigo pero bueno señores no quieran negar a Candyman Candyman copia a los panameños y los panameños copiaron a los jamaquinos y todos son papás y Notorio tiene 20 mil millones de canciones hechas por por melodías que estaban hechas allá y la primera grabación de rap existió o al menos la más famosa porque ahí todavía su verime con eso bueno la de Sugar Sugar es el tema Good Time de Grupo Chic grabado en 1979 o sea vamos a estar aquí pero tomamos otro ejemplo vamos a mirar mira recuerda esta canción esta canción mirela aquí oye hay un enfermo aquí por favor que no demoren llegar hay un enfermo aquí hay un enfermo aquí ahora mira esto fue otro jama que tú lo conoces tú eres viejo mira aquí mira aquí mira aquí mira aquí Gregory Aiza oye esto más lento pero oye esto ese tipo que feeling mira aquí mira aquí es más dice lo mismo que dando uno pero en inglés dile por favor que no demoren o sea que señores no nieguen más carne más carne más carne más el papá y punto mira lo oye lo oye lo oye lo es lo mismo lo que después le metió esto es enfermo que ojo se parece a otro coro de un jamaiquino también normal pero son papá esa era la referencia que había no jodan tanto bueno seguimos 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 ya que estamos hablando de esto para que no te quejes mira tu recuerdas esto no es por nada a lo mejor hay otro pero lo primero que yo escuché es que se apareció un reggaetón así fuerte de Panamá primero ataque general los ojos café recuerda Renato duro durísimo y bueno también te quiero poner el problema general ay dios mio esta mente de Panamá de Remi mira aquí está mira Michael Ellis le digo un secreto aquí Darian que se atribuye la palabra reggaetón bueno mucha gente de aquellos tiempos se le atribuye a este hombre que era el productor de general y muchos monstruos de aquella época Michael Ellis animal de animales no me atrevo a decir de que fue porque yo no estaba allí pero hay gente que se le atribuye a este hombre la palabra reggaetón ok pero menos mal Darian que no cojas lucha mira la producción de Michael Ellis en aquellos tiempos porque del baile no la puedes sacar general para que me lo pillo ahí lo tiene bueno mi gente seguimos seguimos seguimos